Atención amigos, la Interpol emitió la difusión roja contra el ex ministro Walter Solís y Yamil Masú, ex asesor de la ex ministra María de los Ángeles Duarte. Ambos son procesados por presunto cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. Desde el pasado 15 de octubre, la Interpol busca en 194 países al ex ministro de Transporte y Obras Públicas del gobierno de Rafael Correa, Walter Solís. Esto una vez que se cumpla el proceso y se emitiera la difusión de alerta roja con fines de ubicación, captura y extradición. Solís es uno de los 24 procesados en el caso Sobornos 2012-2016, que investiga el delito de cohecho por el supuesto cobro de coimas a empresas para campañas de alianza país a cambio de contratos con el Estado. Solís registró su último ingreso al Ecuador en enero de 2017, pero no registró salida, por lo que evadió controles para ir a Colombia por Rumichaca. De allí salió a Estados Unidos en julio de ese mismo año y podría estar en Miami. Solís también fue llamado a juicio por el delito de peculado cuando era secretario del Agua. Y en el mismo caso de Sobornos, también tiene notificación roja desde el 11 de diciembre, Yamil Mazú, ex asesor de la ex ministra de Transporte María de los Ángeles Duarte, ambos también procesados. Se presume que él podría estar entre los países de Perú, Panamá y Estados Unidos. Hay un proceso similar en la Interpol contra el expresidente Rafael Correa y el ex secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado. Pero aún está en trámite, esto por pedido de la jueza del caso Daniela Camacho, que el próximo 3 de enero reinstalará la audiencia preparatoria de juicio y dará a conocer su resolución. Fabiola Santana, TS Televisión.